La solución al odio a planchar es un robot que dobla y quita las arrugas de la ropa en tan solo 5 minutos. Esto es Tecnología en Sonson, TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 10-18, antes de la bomba de gasolina. Planchar la ropa nunca ha sido divertido por lo lento y aburrido que es. Y si no hubiera que hacerlo, nunca más. El artilugio puede doblar camisas, blusas, pantalones de todos los tamaños, jerseys, ropa de cama que no sea de gran tamaño, aunque las prendas pequeñas como calcetines o la ropa interior todavía se quedan fuera de las opciones de planchado. Eso sí, todo sale perfumado. Con un funcionamiento que se limita a tan solo 4 segundos por prenda, Foldy Mate puede utilizarse tanto para prendas de ropa como camisetas y pantalones, con tallas superiores a niños de 6 años y menores de la XXL del adulto, como para almohadas y toallas de tamaño pequeño, mediano y grande. Para utilizar Foldy Mate es necesario introducir la prenda por la parte superior y en su interior ésta se plancha, se perfuma y se dobla, depositándose en una cesta en su parte inferior. Este robot puede doblar unas 20 o 40 prendas entre 2 y 4 minutos, pero hay que estar introduciendo pieza a pieza dentro de ella. Quizás ese es el único fallo que se le puede encontrar al invento. El aparato podría salir a la venta a finales de año.